Justamente hablando de esto, ¿cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos, Adri? Lloria, amigos de Imagen, muy buenas tardes. En estos momentos, Frente Frío número 46 se encuentra sobre el noreste de nuestro país. Estará favoreciendo algunas precipitaciones aisladitas hacia esta porción y también se esperan por bajas presiones algunas lluvias en el centro del territorio nacional. No se descarta la presencia de granizadas, pero vean, este es el acumulado de lluvia que esperamos para todo este fin de semana. Como podemos ver, ya baja mucho la probabilidad de precipitaciones y continúan aumentando las temperaturas. Justamente veremos a continuación cuáles son las condiciones que se esperan en algunos puntos de nuestro país los próximos cinco días. Para la Ciudad de México esperamos 28 grados para este viernes. No podemos descartar alguna lluvia ligerita y aislada en el transcurso de este fin de semana. Sábado con 30 grados, domingo 29, que se mantiene el lunes y martes con mínimas entre 13 y 14 grados. Para Mazatlán, viernes alcanzando 29, se mantiene entre 28 y 29. Sábado, domingo, lunes y martes con temperaturas mínimas oscilando entre 15 y 17 grados. Ahora, ¿qué nos espera en Acapulco? 33 grados para este viernes, sábado, domingo y lunes con máximas de 32. El martes un cielo despejado con 31. La temperatura mínima será de 22 grados. Y las condiciones que esperamos en Cancún, 29 para este viernes. Sábado y domingo continuamos muy agradable con temperaturas máximas en 30 grados que se extienden hasta el martes y temperaturas mínimas entre 23 y 24 grados. Las temperaturas más calurosas para las próximas horas se esperan en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero con termómetros que irán de 40 a 45 grados. Y las temperaturas más bajas de 5 grados bajo cero hasta 10 grados bajo cero en zonas montañosas de Chihuahua, de Sonora y de Baja California para la madrugada de este sábado. Y seguimos hablando sobre la siembra de nubes. En México ya se ha implementado con anterioridad. Tan solo en 2021 la Fuerza Aérea Mexicana realizó 87 vuelos para estimular lluvias en estados como Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Durango y Zacatecas, arrojando resultados positivos. Se logró un exceso de lluvia del 45% según datos oficiales. Y en la ráfaga de hoy, este 2023, la siembra de nubes se implementa en el Valle de México del 28 de marzo al 7 de mayo con el fin de evitar una crisis del agua. Yuri, con esta información regresamos contigo. Muchas gracias, Adri.